Ay no, ojalá y el próximo participante no sea tan grosero como la vieja esa y que es Celia Cruz Lo único que se parecía a Celia Cruz era la narizota que tenía Y cantaba como un gulú Ya, ya, esperemos al otro para calificarlo Al escenario Yo me llamo como ustedes quieran I knew you baby, I knew you girl Something other, another girl You know my blood, you know my blood And never, 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 never get a call La construcción es a ella, no badea No llega a la casa, no se capea Solo modelos como vareas Multiplicación es la tarea Yo soy el gasica en tu propia aldea Valgo más que todos los que te rodean No te la creas, recuerda que el Curie la mete Hasta carrera no nos badea Bajamos la cuesta, ando por la queza A ella no le gusta el reggaeton Pero le canta como canta la sensación No con mi intención Recuerda con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, Alka, pídame la delición Muy por ti He decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' acordar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida ¿Quién te dijo a ti que tú cantabas igual que esos artistas? Yo mismo, Pepe, cuando me pongo los auriculares Canto igualito a ellos ¿Tú crees que es justo que no hagas perder el tiempo Porque tú piensas que te llamas como esos artistas? Para mí no te llamas Pepe, tú no sabes nada de talento No, y al parecer tú tampoco sabes nada de talento Y de moda tampoco Porque pareces un ropa vejero Con esa ropa horrible que tienes No, parito, estoy vestido así Porque estoy representando cada cantante que hice Ahora, Justin Bieber El Arcángel, la maravilla Y el conejo humano Y ese Uribe, repítela Bueno, déjame decirte que no la pegaste Ni en el cantar, ni en el vestir Porque pareces un payaso Para mí no te llaman Amparito, tengo una duda ¿Quién era de los cuatro que él cantó? Que decía Yo le respondo, matro Ese era Bad Bunny, el conejo humano Mala la voz que tú tienes Que no te sirve para ninguno de esos personajes Para mí no te llamas Ustedes se pierden de mi talento Si yo no me llamo aquí Voy para el lugar que sí me llamo Que es en mi baño Me imagino que se le va hasta el agua Cuando canta en el baño Y yo pensé que era un trabalengua Cuando él empezó a ir que a cantar Pues esperemos al otro participante, pues Al escenario Yo me llamo el Sayayin La propia nubecita Se montaba en su nube En su nube voladora Cuando estaba bien chapetada Se montaba a toda hora Y por eso le dije Ya le cogí el mani a la suegra Le cogí el mani Ya le cogí el mani a la suegra Le cogí el mani Ya 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 Uy no . A mí no me gusta la música el Sayayin para nada Esa es música de chirrete Mejor dicho, de gamín Y lo único que tienes al original Es que no saben cantar en nada Sabes que Amparito, respete que usted no sabe nada de cultura De cultura, será de calle Y el Saiyajin no tiene nada de repertorio Para mí, no te llamas Si en esta presentación pudiera poner autotunes Fuera maravilloso para mis oídos Porque eso fue contaminación auditiva Pero maestro, si querés le canto la de Paola Ni Paola, ni José, ni María Para mí no se llama ¿Sabés qué maestro? Usted está peor que Amparo Usted no sabe de la música de la calle Una pregunta ¿Tú qué estás metido en el personaje y lo estudiaste? ¿Por qué él se puso de sobrenombre el Saiyajin? Eso es muy fácil de responder, Pipe Obvio, porque veía mucho Dragon Ball Me lo imaginé, pero hoy no te llamas Pero denme otra oportunidad Para que vean que sí me llamo ¡Cállate la boca! Ya estoy cansado de ustedes Tres de que le están tirando duro a mi nieto Y es que no sirve para nada Y él sí sirve porque en la casa Lava los corotos Barra el patio y me hace la comida Y vámonos para que sigas viendo, Goku ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!